todos los vídeos y tutoriales del canal son sólo para fines informativos y educativos desde la nave retro no promovemos, alentamos ni apoyamos ninguna actividad ilegal muy bien, y ahora que tenemos que hacer para instalar este hack primero, para hacer este paso vamos a desconectar todo lo que tengamos aquí y vamos a apagar la consola, vamos a desconectarla momentáneamente y diréis, ostras, pero como va a funcionar bien el burnout madre mía, estoy on fire bueno chicos, a partir de este momento voy a explicaros donde debe ir a parar cada archivo, cada ruta donde tienen que ir los juegos, donde tienen que ir los cores, las bios para poder usar emulation station donde tienen que ir los mods para poder instalar por ejemplo el ppsspp, el open board, etc, etc voy a intentar ser lo más rápido y objetivo posible para que os vayáis familiarizando con las rutas de cada elemento en este caso vamos a tomar esta carpeta como si fuese la raíz de vuestro pendrive estos son los ficheros que tras el hack inicial vais a tener en el directorio raíz de vuestra memoria externa esto es lo que tengo yo en mi SD entonces fijaros que una vez que se ha hecho el hack inicial os va a aparecer una carpeta que pone transfer y otra que pone games evidentemente esta carpeta se va a llenar de los juegos que pongamos ¿cómo añadimos juegos? pues bien sencillo, copiándolos dentro de esta carpeta transfer como veis aquí he puesto unos cuantos juegos de ejemplo lo que admite y lo que no ojo el formato ideal en este caso sería juegos en pvp también en .bin más qe que son las típicas isos de playstation normales y lo que no admite son los juegos en formato .c hd ojo esto digamos que no se podría añadir de esta manera al menú original de la consola pero estos juegos si van a funcionar a través de emulation station es decir a través de retro arch ¿por qué? porque con su core específico que admite el formato chd funcionan maravillosamente bien evidentemente este es el formato más óptimo porque es el que mayor ratio de compresión tiene pero el pvp tampoco pasa nada ocupan mucho menos que un bim más qe y nos sirven para este efecto también si tenéis los juegos pues por ejemplo de un bling sink anterior de un autobling así es como se generaban si copiáis esto tal cual aquí en la carpeta transfer en su carpeta incluso da igual no pasa nada también lo va a coger lo va a organizar y os lo va a hacer funcionar todo así pues ya veis que es muy sencillo copiar pegar en el momento en el que cogemos extraemos este pendrive lo sacamos y lo ponemos ya en el puerto secundario de la consola o como hago yo una vez hecho el hack inicial sinceramente es muy recomendable poner todo a través de un usb otg como veis aquí esto es un otg sencillo el típico cable en i aquí va la alimentación y aquí va el pendrive o la memoria os vais a evitar muchos disgustos ostras que no me va bien ostras que la consola se me queda bloqueada apagada pues muchas veces es por el dichoso puerto delantero así os evitáis todo tipo de problemas pero bueno lo dicho una vez que se pone la memoria aquí automáticamente nos va a hacer todos los procesos de poner los juegos en esta carpeta y mostrarlos en el menú principal de la consola así de fácil así de sencillo y rápido muy bien que más tenemos que considerar si entramos en la carpeta project eris fijaros que aquí está la carpeta mods bien aquí dentro es donde debemos copiar los mods que hayamos descargado para que se instalen en la consola fijaros yo aquí he puesto el drastic el ppsspp para los juegos de playstation portable y el wake 3 arena esto pues bueno es una pasada como funciona entonces simplemente copiándolo aquí en el pendrive en la memoria externa y lo extraemos lo volvemos a poner en la consola y automáticamente sin que nosotros hagamos nada los va a instalar bien y donde los instala porque claro en algunos casos necesitamos saber donde están instalados para añadir los archivos que nos permitan el funcionamiento adecuado como puede ser en el caso del wake 3 arena pues bien volvemos a project eris fijaros que aquí está la carpeta mods donde hemos copiado los mods esta es solo para instalar los mods entonces una vez instalados lo único que nos va a quedar son los archivos de información importante si los abrís estos archivos de información nos van a decir exactamente como funciona cada port o cada característica y todo esto fijaros si entramos en la carpeta etc etc entramos en la carpeta project eris entramos en la carpeta sub de suplemental o bueno sub y fijaros si entramos en launchers pues aquí nos ha ido a parar el drastic nos ha ido a parar el quake 3 arena y nos ha ido a parar el emulador de psp entonces en el caso del quake 3 pues fijaros tendríamos que entrar y aquí dentro tendríamos que añadir los datos base q3 muchos ya sabéis los pk3 bueno los paquetes del quake 3 original y ya está con esto ya funcionaría directamente bien en el caso de otras cosas como puede ser psp no hay que hacer nada se instala y punto el drastic pues lo mismo lo único que tenemos en consideración cuando son emuladores stand alone como estos es volvemos a la raíz del pendrive y simplemente si entramos en la carpeta roms y aquí entramos en psp pues ya vais a ver que efectivamente hay un montón de juegos el formato cso es aceptado el formato pvp también sin problemas este es el formato con mayor mejor ratio de compresión y funciona bien entonces una vez que entremos en el emulador stand alone psp bueno tendremos que navegar hasta esta ruta dentro de la memoria y nos aparecerán todos los juegos os lo mostraré más adelante en el caso del drastic pues lo mismo con tal de que tengamos nuestras roms en este directorio navegaremos hasta él y ya las podremos cargar bien que más tenemos que considerar dentro de la carpeta eris project eris si nos vamos a la carpeta opt option aquí es donde nos vamos a encontrar la carpeta de retroarch y la carpeta de emulation station si entráis aquí dentro entráis punto emulation station veréis que bueno aquí realmente lo único que os va a interesar es la carpeta themes yo en este pack de 32 gigas he decidido incluir algunos temas que funcionan increíblemente bien uno de los que más me gusta sería este lo he modificado especialmente para las consolas mini redimensionado 720p 8 bits etc entonces este directorio es importante que es donde tenéis que poner los temas si queréis personalizar vuestro emulation station y aparte tener en cuenta el archivo de configuración de sistemas el es systems en este caso en este project eris pues bueno se ha incluido un archivo que yo mismo he personalizado vamos a abrirlo para que os lo muestre bien como veis aquí pues bueno ya ha incluido un archivo que he conseguido hacer que funcionen más de 50 sistemas sin problemas pero si vosotros queréis añadir algún sistema modificarlo simplemente tenéis que editar todo esto es decir tenéis que tener en cuenta que se abra el sistema correctamente y que se cierre con todos estos datos esto que es pues esto es el sistema mega drive así es como se nombra en emulation station aquí está la ruta dentro de la memoria y estas son las extensiones que se nos mostrarán en caso que detecte que es una de estas si no son estas pues no se mostrará en el menú y aquí esto es el comando le estamos diciendo que el retroarch nos lance este core y aquí el tema que queremos que se nos presente en pantalla cuando seleccionamos este sistema no hay más es bastante sencillo como os digo esto ya viene con este project eris así que no os vais a tener que preocupar de nada simplemente lo que tendríais que hacer es ir añadiendo los juegos en las carpetas de roms punto claro para que funcione hay que copiar los cores hay que copiar las bios donde va todo esto iría en la carpeta opt entramos aquí en retroarch entramos en la carpeta system la carpeta system como muchos ya sabéis es la carpeta donde van todos los bios de todos los sistemas por lo tanto aquí con paciencia habremos de copiar todas las bios necesarias como os digo todos estos recursos estarán disponibles en el canal de consolas mini en telegram por si queréis probar y luego configurarlo a vuestro gusto si entramos en la carpeta config aquí veréis retroarch es donde van los cores o sea todos los cores que os descargáis desde la página del mod my classics o os pondré un enlace a un paquete con todos los últimos directamente habéis de copiarlos en esta carpeta con todo esto los cores las bios ya podríamos empezar a utilizar el emulation station que además bueno ahora lo vais a ver es la consola con el que mejor funciona con diferencia esto a día de hoy podríamos considerar que esta consola se ha convertido en algo parecido o superior a una raspberry pi 4 en cuanto a términos de potencia de lo que se puede conseguir andaría por ahí por lo tanto merece mucho la pena se puede hacer muchas cosas ahora mismo con esta consola es una gozada bien dentro de esta carpeta de retroarch además de los cores que es la más importante por supuesto y la que habéis visto atrás donde va las bios pues bueno aquí además se nos presenta esta carpeta de overlay que también es interesante ya que aquí van los overlays los marcos que podemos configurar para cada sistema en este pack yo con mucha paciencia he configurado cada sistema para que aparezca con sus marcos entonces aquí es donde irían a parar todas estas cosas son las imágenes los archivos de configuración que por cierto pues todos estos los he configurado yo también adaptados a 720p ya van incluidos en este pack aquí es donde tendrían que ir y otra carpeta importante sería la carpeta config que aquí es donde va los core overrides los overrides las configuraciones guardadas de cada core personalizadas esto porque es importante bueno fijaros en algunos casos vamos a entrar se guarda configuración personalizada por juego para algunos juegos que lo requieran y la configuración por core si entramos en Dreamcast entramos a este archivo y fijaros aquí pues aparece que está este overlay puesto la opacidad el tamaño de la escala una serie de valores que pueden ser en algunos casos cruciales el volumen de los juegos de Dreamcast los he bajado porque si no peta es muy alto y esto es un valor muy interesante que no mucha gente conoce le estamos dando cierta margen de reacción al tema del audio a la sincronía del audio para que vaya todo un pelín más fluido o que no se produzca tanto stator microcortes en el sonido estas son configuraciones mías irán en el pack vosotros no tenéis que tocar nada pero ya sabéis que a mí me gusta explicaros con detalle todo por si queréis modificarlo o tocarlo a vuestro gusto bien fijaros que dentro de esta carpeta config además de los core override viene también la carpeta remaps aquí se guardan los remapeos de algunos cores o los que hayáis hecho en este caso como os he comentado de Dreamcast pues hay algunos juegos que sin hacer esto directamente veis son todos de coches no puedes ni girar porque son juegos arcade que utilizan unos controles específicos pues bueno esta configuración ya está hecha también así que estupendo bien esto ya es para usuarios un poco más avanzados si entráis en la carpeta autoconfig fijaros que aquí van todos los archivos de configuración de un montón de mandos o sea fijaros las de mandos que pueden funcionar ya con la Playstation Classic hay un montón vale es raro que conectéis un mando USB tiene que ser muy extraño para que no lo coja que no funcione evidentemente muchas veces pues luego hay que mapear cada mando adecuar los botones porque algunos juegos pues requieren requieren esa configuración especial como los de Atomic Wave me ha costado lo suyo hacer que los juegos de carreras por ejemplo traslado el joystick analógico por el joystick digital etc y aquí en este archivo va la configuración principal de RetroArch es importante tener un backup yo aquí tengo el original y aquí tengo mi configuración personalizada por si en un momento dado la lioparda se corrompe se fastidia guardo algo que no es debido en este archivo pues oye simplemente tendría que volver a copiar este o si quiero la original este y volver a nombrarlo como RetroArch así de sencillo y esto son cosas que estoy acostumbrado a hacer porque ya he estropeado muchas veces las configuraciones como es lógico tanto probar y aquí pues lo mismo hay algunas cosas que ya con la práctica casi las toco directamente del archivo en lugar desde el menú de RetroArch porque al final casi es más cómodo incluso remapeos etc por último y no por ello una de las cosas más importantes si entramos en la carpeta Project Eris fijaros que aquí es donde va a parar nuestro backup de la consola el backup que os va a generar si venís de versiones de BlinSync anteriores como yo va a ser un backup de un Custom Kernel ya puesto por BlinSync por lo tanto no es el backup original de la consola ¿vale? de la consola virgen por lo tanto yo lo que he hecho es borrar el backup que se ha hecho del Custom Kernel ya customizado por BlinSync y he vuelto a pegar aquí dentro mi backup original que ya lo tenía guardado con el cual si ocurre algo si voy a dejar la consola completamente restaurada de cero importante repito este es el backup que ya me generó en su día el BlinSync hace un año prácticamente bueno con esto ya hemos cubierto cada ruta cada cosa ya sabéis donde va cada elemento que modificar que tocar y ahora solo queda probarlo y echar un vistazo ¿os parece? vamos para allá desde aquí podemos acceder directamente al emulador al drastic y podemos acceder al PPSSPP si os habéis fijado también tenemos acceso directo desde el bot menu a este emulador vamos a entrar porque os quiero enseñar cómo funciona esto es una pasada porque incluso nos coge la imagen de fondo de cada pvp y diréis ostras pero cómo va a funcionar bien el burnout ay te he pillado te he pillado sabía lo que ibas a hacer toma vamos machaca estamos dando una paliza a Federer que no se lo merece pero ¿qué estás haciendo Papel? ¿esto qué es? pues sí tenemos esto y tenemos un ratón en pantalla como estáis viendo y es que para jugar a Quake 3 Arena se puede conectar un teclado y un ratón a través de USB OTG bueno como veis es cierto que funciona pero también es cierto que está optimizado para uso con el Gamepad entonces hasta que no se consiga hacer funcionar correctamente con teclado y ratón pues bueno se puede jugar pero no de la mejor manera del mundo que sobradas jugar a esto así chicos parece que no lo íbamos a conseguir nunca en ninguna mini pero mirad vamos a ponerlo easy bueno ya lo sabéis todos los juegos de Playstation funcionan perfectamente esto está en CHD con lo cual se optimiza además el espacio bueno chicos esto ha sido todo por hoy darle like si os ha gustado el vídeo apuntaros al canal para estar al tanto de todas las novedades por supuesto para animarme a seguir haciendo vídeos para vosotros y esto es todo soy Paper DJ estáis en la nave retro nos vemos en el próximo vídeo en este caso Mega Drive Sega CD Sega 32X Master System Game Gear Nintendo Super NES Nintendo 64 Game Boy Game Boy Color Game Boy Advance Nintendo DS PlayStation PSP PSP Minis Dreamcast Naomi aquí dentro van también los de Atomis Wave Neo Geo Mame F-Engine F-Engine CD Coleco Vision Game Watch ZX Spectrum Commodore 64 MSX Abstract X-Cone Virtual Machine esto como sabéis algunos ya lo sabéis